Gracias a JLTS Producciones, amigo Jesús, sólidos, buenos amigos, ingeniero Pancho, vamos a tigo Santa Ana de Llagoma, paraíso terrenal, mil guitarras tengan caro, tierra hermosa de amistad Mil guitarras tengan caro, tierra hermosa de amistad Santa Ana de Llagoma, tú mereces sin igual, tus mujeres son preciosas, la más bella del país Tus mujeres son preciosas, la más bella del país Cómo no quisiera esa movimita, que poquito a poco me ha dejado loco Cómo no quisiera esa movimita, Santa Ana de Llagoma Cómo no quisiera esa movimita, que poquito a poco me ha dejado loco Cómo no quisiera esa movimita, Santa Ana de Llagoma ¡Vamos Luchín! Santa Ana de Llagoma, paraíso terrenal, mil guitarras tengan caro, tierra hermosa de amistad Santa Ana de Llagoma, Santa Ana de Llagoma, tú mereces sin igual, tus mujeres son preciosas, la más bella del país Tus mujeres son preciosas, la más bella del país Cómo no quisiera esa movimita, que poquito a poco me ha dejado loco Cómo no quisiera esa movimita, Santa Ana de Santana Cómo no quisiera esa movimita, que Santana, que Santana, que Santana, que Santana Soberzo ¡Esto! Vamos, antiguos, coche de ese todo Ahí el ingeniero Sarraña que lo monte Luchín, cochece en todo Sólido, para ti Vamos Jesús, en los controles Vamos doctora Yorsi, por fin Juan Carlos, salud ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Pero qué sabor señores! ¡Que viva la fiesta moviva! ¡Que lo monte aquí sin parada señor! ¡Que lo monte aquí! ¡Que lo monte aquí! ¡Que lo monte aquí! ¡Viva la fiesta principal! Un saludo especial para mi amigo, el grupo Santana, mi amigo Reinaldo ¿Dónde está Marcel Rivera señores? ¡Vamos, Duby, Duby! ¡Arriba! ¡Bienvenida a la cantora, Jorzi! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Bienvenida a la cantora! ¡Bienvenida a la cantora! ¡Bienvenida a la cantora! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!